Nos va a ir muy bien. Y me gustaría, para ir cerrando, hacer el... Deja de grabarme, por favor. ¿Tienes algún sueño o anhelo por cumplir? No, ninguno. Perfecto. Carencias, miedos. Querida, ¿algún sueño o anhelo por cumplir? Sí, quiero viajar. Quieres viajar. Lo más lejos posible, ¿no? Te entiendo, te entiendo. ¿A dónde? Europa. Europa. Olmue, odio en Olmue. Vamos con calma. Limache, Europa. Vamos con calma, pero sí. Así va a ser. Querido, ¿algún sueño o anhelo? Vayan empezando ustedes, voy a preguntarle a cada uno de ustedes. ¿Conocer a Felipe Avello? Lo vamos a contactar, fíjate. Cobra caro el hombre, sí. El hombre está en su mejor momento, cobra caro. Y esto es un dicho antiguo que dice que ojalá nunca conozcas a quien admiras. Porque lo más probable es que te vayas a decepcionar. Yo creo que todos tenemos algún ídolo, un referente, una ídola, alguien que uno siente que tiene los méritos para admirar. ¿Les puedo preguntar? Yo no lo voy a preguntar a todos, porque se nota al tiro los que quieren participar y los que no. Me carga esos showings que obligan a alguien a participar, es incómodo. Uno como público viene a ver un espectáculo, no a hacer parte del espectáculo. Son bien empáticos yo en ese sentido. Pero hay algunos que se nota que están ávidos de participar. Otros más reticentes. Pero algunos muy ávidos de participar. Distinguido señor. Algún personaje. Pero no nos remitamos a Olmue. Vamos más allá. Chile. No, más allá. Más allá. Sudamérica. Más allá. El mundo entero. ¿Algún personaje o personaja? Lenguaje inclusivo, lenguaje inclusivo. ¿Qué admires de la historia de la humanidad? Te escuchamos. Martín Lutero. Martín Lutero. Martín Lutero. Sí, sí. Y se juega de nueve en... En Audax Italiano. ¿Es bueno ese cabrón? Es bueno ese cabrón. Es bueno ese cabrón. Martín Lutero. Muchas gracias, querido. Y nos tiró un personaje de inmediato. Tomó en serio el cuestionario. Querida. ¿Algún personaje que admire? Tenemos a Martín Lutero. Está Karimedel. Estoy yo. Chayanne. Chayanne. Está difícil. Está más fácil traer a Martín Lutero. Querida. ¿Algún sueño, anhelo? Cámara, por favor. El sueño, a ver, estaba acá. Oh. En los sábados de autocuidado. En los sábados swingers. Sábados swingers. Me encantó. Con tu simpleza. Ingenuidad, incluso, deberíamos decir. ¿Algún sueño? Felicidad nomás. Pero, ¿por qué ese gesto de lamento? Felicidad. Y así será. ¿Cuál es tu nombre? Hanson. Hanson. Te vienes con nosotros. Danilo. Capacítalo. Empieza a ser lunes. El ayudante que me pediste. Súmate inmediatamente al grupo. Danilo. Comienza inmediatamente la inducción. Muchachos. ¿Algún sueño o anhelo? A la primera estupidez, te saco. A la primera necedad, te saco. Al primer intento de stand-up comedy, te saco. Ver, quizás, algún día, una final de Champions League en el estadio. Santiago Wander. Manchester United. Cristiano Ronaldo. Moisés Villarroel. Cada vez que alguien viene a ver este espectáculo, que yo estoy haciendo desde hace un tiempo, increíblemente, y no sé por qué motivo, a la gente le empieza a ir después tan bien. Será la energía. Te juro que no lo sé. Yo no me siento una persona especial, ni un elegido. No me siento así. Pero muchas personas me lo dicen, me escriben cartas después, me dicen, Felipe, después de ir al show, encontré trabajo. Después de ir al show, finalmente, terminé esa relación tóxica que tanto daño me hacía. Finalmente, encontré mi verdadera identidad. Y después del show, me doy cuenta quién soy yo, realmente. Después del show, parejas se me acercan, diciéndome, estamos esperando un bebé. Fue concebido esta noche. Producto del pisco sour, tal vez. Última copa, por favor, última copa. Pero me sucede. No contrataron a un mitómano, ni a un mentiroso profesional. Los sueños se cumplen. Martín Lutero. ¡Echo! ¡Gracias! Gracias.